Las nuevas voces del corrido, los dos carnales y Calibre 50 te entregan este corridazo de los acontecimientos verídicos, las historias hechas corrido se llama Crónicas de la Batalla Y de los pinos venía la orden, vivo muerto queremos al hombre el amigo tanto que pagaba, pa' que le salieran con mamadas son las crónicas de la batalla De repente se escuchan boludos y aquel hombre sonrió, no lo dudo en sus posiciones militares gritaban, no entran ni sale nadie fue una vaca, pierdían las calles No hay rifles quien quiera quedarse No hay bronca quien quiera entregarse Al final no más hay dos opciones Y la cárcel no es para los hombres Y yo le voy a dar hasta un detope ¡A cabrón pa' que se rinda Arturo! No lo sacan vivo, le aseguro No creo vaya a morir sin pelearse Subió tiro, empezó a dispararle Como en la película de Scarfe Y respetos para los marinos Y yo salvo su yo, yo a lo mío Sé que la orden la dio un alto mando Al mismo que aquí le estoy marcando Porque verga me está traicionando Ya saben en que paro la historia Una mala entre tantas victorias La palabra hoy está muy escasa Me confié y aquí voy en la caja A Culiacán que es mi casa, su casa Mi familia está muy escasa ¡Chelé carréle! ¡Chelé carréle! ¡Vale! ¡Aní, comandante! ¡Ánimo, mamá! Gracias por ver el video.